y sean los mejores de nuestro segmento y nuestros clientes repitan es decir a la gente o a la plantilla y yo en general le transmitió siempre esa vocación de decir cuidadín así creamos líderes del futuro lo iremos viendo el alumnado que empezó educación primaria en el 2017 trabajará en puestos que no que no es que no existen todavía algo pasa fundamentalmente por ser consciente el awareness este de los ingleses ser consciente de uno mismo realmente de lo que uno mismo es de lo que las carencias que uno tiene de lo bueno que es uno en determinadas cosas y ser consciente del entorno quiero decir con esto que el liderazgo lo vemos a través de las personas yo voy a intentar hacer una reflexión sobre la autenticidad que comentaba antes yo creo que el liderazgo es muy particular y cada persona lo puede tener sí que se reúne una serie de ingredientes y hemos añadido aparte de que queremos ser la empresa donde más felices trabajan las personas hemos añadido que queremos en la empresa donde la gente disfrute del trabajo la igualdad es que además se les trate por igual en los diferentes ámbitos de la relación entre la empresa y entre ellos y esto está bien por el fomento de la igualdad social que eso es bueno y en europa pues vamos a pensar que más sea tu empresa como cualquier otra el mensaje toda la gente tiene que ser señores esta empresa tiene que ganar dinero tenemos que conseguir ser productivos tenemos que conseguir que los productos que hacemos salgan y sean los mejores de nuestro segmento